Miles de mujeres en varias ciudades del país salieron a las calles para exigir acceso al aborto legal, libre, seguro y gratuito. El Tribunal Electoral validó la elección de Américo Villarreal en Tamaulipas, va a jurar como gobernador este sábado. Suspensión definitiva contra vinculación a proceso penal del exprocurador Jesús Murillo Karam va a seguir en prisión hasta que se resuelva el juicio de amparo. Un hombre y un policía fueron asesinados en Tlalpan por presuntos delincuentes. Al lugar llegó el actor Alfredo Adame para grabar, lo golpearon, dijo que solo quería ayudar. Florida quedó bajo el impacto del agua por el huracán Ian, tocó tierra categoría 4, más de 2 millones de personas se quedaron sin luz, las calles inundadas, hasta tiburones había en las calles, capitán. ¿Y el cielo acá? ¿Cómo nos va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya siente más frío, ¿verdad? Por supuesto, ya estamos en otoño, la temperatura mínima 10 grados, la máxima 22, sin lluvia en el Valle de México, el sol se meterá a las 7 de la noche, 26 minutos. A no hay llaver, adelante. Gracias, Paola. Se confirmó que la falta de combustible fue la causa del accidente del helicóptero de la Marina que participó en la recaptura de Caro Quintero en Sinaloa, donde 14 elementos murieron. Por otra parte, el Banco de México volvió a subir la tasa de interés hasta 9.25% para tratar de controlar la inflación. Gracias, Campi. Muchas gracias a todos.